Hola, ¿cómo están? Soy Tóritz Golgiewicz y hoy vamos a hacer un delicioso fudge de chocolate. ¿Y qué es eso? Marshmallow derretido, chocolate, nueces. Es algo maravilloso. El único problema, hay que mantenerlo refrigerado. Pero son deliciosos y yo muchas veces hasta los congelo. Entonces, venimos en un momento para que usted vea qué fácil es hacerlo. No se vayan. Vamos a poner 6 onzas de leche evaporada y no las sustituyan. No se puede hacer con leche corriente porque no es lo mismo. Unas 3 cucharadas de mantequilla de maní. Y, como me gusta y qué alimento que es. Y taza y media de azúcar. También vamos a poner una onza de mantequilla, de la mantequilla corriente. Pizca de sal. Por balance. Y esto, tenemos que moverlo hasta que el azúcar se disuelva por completo, la mantequilla. Porque la mantequilla se derrita por completo. Ya está derretido todo. Este es el momento de poner los marshmallows, que son dos tazas. Y revolver hasta que se derritan. Tengo que derretirlos por completo antes de poner el chocolate. Que pueden ser chispas de chocolate o chocolate de buena calidad, que es lo que me gusta usar a mí. Picado. Taza y media. Enciendo y apago el fuego conforme lo necesito. Y apagado el fuego, le voy a poner vainilla. Y el chocolate. Que tengo que esperar a que también se derrita. Ya sabe bien, ¿verdad? Uy, esto sí es rico. Esto sí es rico. Lo pueden usar hasta de relleno para chocolates. Ahora que se usan tanto las paletas. O como yo se los voy a enseñar en cuadros. Y ahora la última cosa es ponerle nueces, pecanas, almendras, macadamia. De ahí lo que ustedes quieran. Yo tengo acá forrado un molde con papel parchment. Vean que está exactamente a nivel. Vamos a verter el... Vamos a verter el... Esta mezcla deliciosa. Terminamos de vaciar todo y nos vamos al refrigerador por lo menos unas cuatro horas para poder cortarlo. Para cortarlo, lo que yo hago es que los congelo unos 25 minutos. Porque si no, es muy difícil cortarlos rectitos. Ya después los refrigero. Porque la idea del fudge es que quede como un mashmelito realmente. Algo suave que se derrite en la boca y demás. Ojalá que les guste la receta. Y si la hacen, me mandan foto.